Y seguimos con el tema de Morelos porque tenemos una solicitud de espacio del gobierno de Morelos después de escuchar el reporte que nos dio hace rato, hace unos minutos, nuestra colega Estrella Pedrosa está en la línea telefónica Francisco Santillán, él es el secretario del trabajo de Morelos y nos pide un espacio para replicar lo que aquí se ha dicho con la voz de Estrella. Gracias Francisco por esta llamada, lo escuchamos, buenas tardes. Querida Carmen, pues primero que nada es un gusto estar en un espacio tan importante para la construcción de información de nuestro país, es llevado a un honor. Y comentarte que escuchabas unos minutos el reporte que señalaba la reportera de este prestigiado noticiero y la verdad es que no podemos aceptar, primero que no hayamos tenido la oportunidad de corroborar la información por otra fuente, en este caso la de tu servidor y segundo, pues aclarar que esto es completamente falso. Nosotros en los más de 43 albergues que tenemos en el Estado estamos trabajando de manera óptima, estamos llevando los apoyos y las ayudas que se van generando por parte de la ciudadanía y de diferentes instancias tanto nacionales, incluso internacionales, como de otros estados de la República a las personas a quienes realmente lo necesitan, a quienes resultaron afectados por este terrible sismo que se acudió a mi Estado y que nos tiene trabajando día y noche prácticamente sin dormir, pero pensando única y exclusivamente, Carmen, en cómo les podemos brindar un pequeño bienestar al ciudadano en tanto como lo indicó hoy el gobernador, en tanto iniciamos la fase de limpieza y de reconstrucción de nuestro Estado que se vio seriamente dañado. Lamento en verdad que hoy la discusión política en nuestro Estado no sea cómo vamos a sacar adelante, cómo vamos a reconstruir este Estado que tanto nos necesita y con mucha ligereza se digan cosas que nada tienen que ver y que por supuesto rechazamos profundamente porque aquí en Morelos ya este gobierno lo único que nos mueve es sacar adelante la crisis en la que viven los morelenses en este momento. Francisco Santillán, Secretario del Trabajo de Morelos, ¿puedes explicarnos qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tienen que informar al respecto de las ayudas que se concentraron en esta gran bodega del DIF y después la distribución que se tendría que haber hecho y que según los testimonios que se viralizaron lo que hace Estrella es reportar lo que fueron estas escenas, reportar lo que algunas personas que estaban ahí diciendo pues mostraban algo que les estaba enojando porque decían si se concentra aquí la ayuda y aquí no se ve movimiento y se está almacenando lo que tendría que estarse distribuyendo esas escenas incluso se viralizaron, no es que sea un asunto nuestro estrictamente sino se viralizaron esas imágenes y esa escena donde la gente acabó yendo al lugar y a tomar las despensas y los elementos para distribuirlos ellos, ¿qué fue entonces lo que sucedió? ¿Cómo explicas, Secretario, todos estos momentos que están ahí en los videos que estamos viendo? Mira, primero que nada, no sé si estamos al tanto, el gobierno de Michoacán ya emitió una aclaración respecto al origen y destino de estas despensas. Entonces, nosotros entendemos y respetamos y por supuesto nos solidarizamos con el dolor de muchas familias que están viviendo muy complicados. Sin embargo, todo lo que va llegando al Estado, como está entrando, va saliendo hacia el ciudadano, va llegando a la ciudadanía. Tenemos que tomar previsiones, desde luego que sí, porque este procedimiento, Carmen, inicia, ha tenido un gran índice por parte de la ciudadanía de todo el país, haciéndonos llegar a apoyos, viendo la manera en la que se nos ayuda. Pero es un ímpetu que nosotros necesitamos que dure hasta un mes. Necesitamos un mes cuando menos para poder contar con el respaldo de los ciudadanos. Tenemos que tomar previsiones, desde luego. Hoy, pese a muchas cosas que se digan en redes sociales, pese a muchos asuntos que se han abordado, hoy la ayuda está llegando a los ciudadanos. Lo que sucedió el día de ayer y esas famosas imágenes que tuviste, puedo entender que son producto de algún malestar, de algún sector de la ciudadanía, algunos y algunos de ellos con claros intereses políticos, hay que decirlo, y con claros intereses de lesionar los trabajos que se están haciendo. Pero yo le invito a ti, al auditorio, a quien guste a visitar los 43 albergues que tenemos en el Estado. En lo personal, el señor gobernador me encargó coordinar los trabajos en Cuernavaca, los dos albergues que tenemos en Cuernavaca. Nosotros estamos creando comités sociales, comités ciudadanos en los albergues, para que sean los mismos ciudadanos quienes determinen cómo debemos de usar lo que nos va llegando, teniendo en cuenta que la solidaridad en este momento en Morelos es fundamental, y que lo que entra en un albergue se tiene que entender como que puede ser destinado para cualquier municipio de nuestra entidad, para cualquier colonia de Cuernavaca, que en este caso es lo que coordino. Y por supuesto que el único objetivo es tener una planeación a mediano plazo, y por supuesto, y anteponiendo que nunca falte nada para el ciudadano. Y así lo estamos haciendo. Invito a quienes nos escuchen y a quien tenga una duda, que nos visiten en los diferentes albergues y conozcan el trabajo que se está haciendo. Arturo Francisco Santillán, secretario del Trabajo de Morelos, entonces lo que ocurrió con las personas, que está ahí la imagen y la narración de estrella, cuando se viraliza todo esto, bueno, la gente pues lo que decide es ir a tomar por sí misma los paquetes y llevárselos y distribuir. ¿Cómo fue la escena? ¿Qué pasó? ¿En qué punto estamos ahí? Mira, hoy nos encontramos en una situación delicada, y por supuesto que tu medio nos ayuda a llegar a la ciudadanía. Por supuesto que ahí entendemos la desesperación social, pero no es un momento en el cual los morelenses tenemos que estar unidos y solidarios. Tenemos que buscar que la conducción institucional, en este caso del gobierno del estado, junto con el gobierno federal, y por supuesto con los gobiernos municipales, permitan la conducción de este mecanismo de entrega de apoyos. Lo que nos ha pasado, y hay que decirlo, Carmen, hemos tenido invasiones a los diferentes albergues que tiene el DIF, y hay personajes, unos con clientes políticos, y otros que realmente únicamente van, y perdona el término y lo digo con toda la responsabilidad de mis palabras, a saquear estos lugares para hacerse valer de ellos, para ellos mismos un beneficio personal, cuando lo que nosotros estamos procesando, planeando y organizando, es un proceso que cuando menos tiene que durar 30 días. Entonces, por supuesto, que sea tu medio para hacer un llamado a todos los sectores de la población en Morelos, para decirles, estamos en comunicación en 24 horas al día, si hay requerimientos, yo tengo, perdóname que hablo en primera persona, mi teléfono lleno de mensajes de ciudadanos de Cuernavaca y de Morelos, pediéndonos apoyo, y se les está distribuyendo en todo momento. Nada más hace falta que nos manden un mensaje, salimos a corroborar, y está ahí el apoyo a las comunidades que nos están necesitando. También, como te decía, pues tenemos que hacer una planeación, pero si hay un grupo que aprovechando la crisis, con intereses políticos, pretenden desestabilizar esto, pues no nos están haciendo un daño a nosotros como administración, pero están haciendo al Estado en su conjunto. Arturo Francisco Santillán, Secretario del Trabajo de Morelos, estás diciendo que las personas en los municipios que requieren ayuda, llaman, y bueno, pues hace la activación de la ayuda, ¿a dónde tienen que llamar? ¿Cuál es el mecanismo para que la gente que está en alguno de los muchos municipios de Morelos, y los que están afectados, ¿a dónde llaman, qué hacen, cuál es el mecanismo? Carmen, hemos llegado a tal punto de transparencia y de contacto directo con la ciudadanía, que en mis páginas, en las páginas personales del servidor y en las oficiales, es directamente mi teléfono celular, que es el 777-257-4156, que atiendo yo personalmente, y nosotros de manera directa, estamos haciendo la atención de estos asuntos, a través, por supuesto, de un equipo de trabajo que nos acompaña. Pero ese es el nivel de transparencia que queremos manifestarle al albergue, que está directamente bajo mi responsabilidad, que se le albergue de Altavista en Cuernavaca, entra y sale todas las organizaciones de la sociedad civil que determinen, se les explica el funcionamiento, trabajamos muy bien con Cedesol, quiero decírtelo, estamos muy en ese acompañamiento, y cualquier persona que requiera, tiene la libertad de hablarme directamente a mí, además, si no se han anotado ahorita mi teléfono, está en cualquiera de mis redes sociales. ¿Va de nuevo tu teléfono, si te parece, secretario? Por supuesto, es el 777-257-4156. ¿Te importa, Francisco, Arturo Francisco Santillán, que pueda tomar la comunicación de Héctor Raúl González, nuestro compañero en Morelos, que tiene información, ahora nos vamos a enterar junto contigo de lo que nos va a reportar, pero pudiera ser del mismo, de la misma circunstancia, entonces, ¿por qué no déjame escuchar a Héctor Raúl? Y si tienes algo más que comentar, estás en la línea, ¿te parece? Quedo pendiente, Carmen. Perfecto, no te colgamos, estamos contigo un momento más. Héctor Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buena tarde, con el gusto de saludarte a ti, y a nuestro auditorio, es Carmen informar que a través de redes sociales, de internet, donde compartieron decenas de videos y fotografías, por parte de ciudadanos de Morelos, quienes denunciaron con ello, que el gobierno del estado, pretende o pretendía, a acaparar toda la ayuda enviada por los damnificados por el sismo aquí en Morelos. De acuerdo con estas denuncias en video, Carmen, y con algunas declaraciones que hemos obtenido también, mediante operativos policíacos, encabezados por el comisionado total de seguridad, Alberto Castellí Barra, tráileres, camiones, camionetas, así como vehículos, cargados con víveres, son, todavía lo que dicen es que, hasta el momento todavía son detenidos en los accesos al estado, principalmente en el norte de Cuernavaca, en las inmediaciones de la violeta de la Paloma de la Paz, también había un reporte de que en la comunidad de Alcoyeca estaba ocurriendo lo mismo, esto es en la zona sur del estado, y pues policías detienen estos vehículos y pues les piden a los conductores, a los operadores de estos automóviles que los sigan, los escoltan y llevan estos productos, estas donaciones hasta las bodegas que el sistema GIF Morelos tiene y también ha instalado para pues acopiar todos estos donativos, todos estos apoyos, despensas, comida enlazada, agua, embotellada y demás. Y esto desató, Carmen, una tribulga, una crisis la tarde noche de ayer, derivado de que el conductor de un camión proveniente de Misakán, junto con otro conductor más, que también tripulaba un tráiler y uno más de Nayarit, denunció a través de un video de policías de mando único, lo obligaron a conducir su unidad hasta una bodega del DIF, dice este video, Carmen, por órdenes de Elena Cepeda de León, esposa del gobernador Graco Ramírez, y presidenta del sistema DIF en Morelos. El video que se subió a redes sociales, parte de lo que declara este operador, este conductor proveniente de Misakán, dice, nos encontramos aquí en Cuernavaca, llegamos de Misakán hace como dos horas, llegamos a entregar, esa era la idea que nosotros nos ofrecimos, entregar todo el apoyo que están ofreciendo las personas que viven en Misakán para las personas de aquí de Morelos. Al momento de llegar, nos mandaron a unas bodegas y nosotros les explicamos que nosotros queríamos entregar directamente a las comunidades afectadas, que ya teníamos ubicadas siete zonas. Se presentó personal de Zagarpa, que ellos no podían hacer nada porque lo había mandado el DIF de Morelia, y al momento de llegar aquí, la esposa del gobernador nos dijo que no, que teníamos que venir a meter todo lo que trajimos a unas bodegas. Nosotros nos opusimos a que se hiciera la entrega en la bodega, y si ahorita les muestro las bodegas, están repletas. Eso es parte del testimonio que se escucha en este video grabado desde afuera de la bodega del sistema DIF Morelos, ubicada en la calle Bajada de Chapultepec, en el municipio de Cuernavaca. El conductor narra, Carmen, cómo policías de mando único lo escoltaron a él y a su compañero hasta la bodega del DIF en esta ubicación. Este video, Carmen, que se subió y se viralizó en redes sociales, provocó que penas de personas... Nosotros nos dirigimos a la comunidad de Ocoxaltepec, en los saltos de Morelos, y no pudimos estar presentes, pero los testimonios que hemos recabado es que fueron más de mil personas las que llegaron al ver este video en redes sociales hasta la bodega del sistema DIF Morelos, y prácticamente obligaron a abrir las puertas de la bodega, ingresaron por la fuerza, y comenzaron a sacar todas las despensas que ya estaban formadas, y los víveres que estaban acogidos en esta bodega comenzaron a llenar camionetas particulares y vehículos particulares, y, de acuerdo con los testimonios que tenemos, fueron a repartirlos directamente a las comunidades. Esto, pues, con el enojo de que el gobierno del Estado estaba parando toda esta ayuda. La bodega, Carmen, fue prácticamente vaciada. Otro grupo de ciudadanos, al enterarse de esto, se trasladó hacia la Paloma de la Paz, allá en la entrada norte a Cuernavaca, y se montó a un costado de la vialidad para, se plantó a un costado de la vialidad para decirle a los conductores de los tráileres que, por lo que más quisieran, no entregaran los víveres, las despensas, a los gobiernos del Estado, que lo hicieran directamente hasta las comunidades, y, bueno, esto ocasionó que policías llegaran con ellos, los intimidaran, de acuerdo con su testimonio, y, pues, les hicieran que no estuvieran dando este reporte o esta petición, haciendo esta petición a los traileros, a los conductores de los tráileres, y, finalmente, pues, amagaban también con detenerlos. Y, si me permite, Carmen, podemos escuchar parte del testimonio de Ciclaldi González, una joven que, al ver justamente este video, y al ver la presencia policíaca en la zona de la Paloma de la Paz, acudió, fue una de las que estaba dando parte a los operadores de estos tráileres para que no entregaran los apoyos al gobierno del Estado, que lo hicieran de manera, y no que se los entregaran a ellos, que lo hicieran de manera directa en las comunidades, y que nos cuente, si me permites, Carmen, parte de lo que vivió la tarde y noche de ayer. Estamos en la Paloma de la Paz porque están desviando camiones, y los policías, como 15 patrullas, más o menos, estuvieron, este, intimidándonos, poniendo sus torretas, e intimidándonos. ¿Qué dicen ustedes en la Paloma, prácticamente? Decirle a las personas que vienen de fuera que no le den la ayuda al gobierno. ¿Por qué? Porque no sabemos si en verdad va a llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Nosotros queremos ayuda para la nopalera de Yautepec, que ahorita no tienen absolutamente nada. Ay, sí, este, Michoacán, pues ya trajiste, ya aquí que se quede, y pues ya yo lo reparto. Cuando la gente que viene de fuera lo que quiere es apoyar y convivir con la gente que lo necesita, porque a fuerzas tienen que quedarse en una bodega, y ellos no poder llevarlo y convivir con la gente que lo necesita. Carmen, Auditorio, lo que más molestó a los ciudadanos es que al llegar a la bodega del DIP, pues estaba repleta, y para ellos, el embodegar los líderes no es una forma de ayudar a las comunidades. Ellos dicen que si hubieran encontrado vehículos saliendo constantemente con toda esta carga que llegaba a bordo de tráileres, digamos, tráileres asegurados, tráileres decomisados por los policías, pues hubieran entendido que se estaba repartiendo, pero al encontrar la bodega repleta, fue lo que al final detonó que ellos mismos sacaran estos productos. Por la noche, Carmen, el comisionado total de seguridad, Alberto Capella, difundió un video en el que amagaba a los ciudadanos con detenerlos, por estar haciendo estos actos, por estar realizando estos actos, y pues en el video llamaba incluso el comisionado Capella a que quien no tuviera nada que hacer en la noche, pues no estuviera en las calles prácticamente llamando a un toque de queda. Carmen, sin embargo, ya una vez que regresamos de Socialtepec, pasamos a esta bodega, ahí se encontraba el comisionado Alberto Capella, le preguntamos si había personas detenidas, y él nos dijo que no, que no había ninguna persona detenida, y bueno, en el video que horas antes había subido a redes sociales, él decía y acusaba a esas personas de robarse las despensas, que a través del sistema de videovigilancia le habían dado seguimiento a los vehículos en los que viajaban esas personas, y que él en el sistema de videovigilancia se había percatado que estos artículos eran llevados a domicilios particulares y no a personas en albergues y personas damnificadas. Esta situación, Carmen, ascendió, creció hasta las redes sociales, donde pues hoy un hashtag robo como grato se posicionó como una tendencia a nivel nacional en esta red social, y a través, y usando este hashtag, pues ciudadanos subieron su fotografía, sus videos en los que daban cuenta de cómo se estaban llevando a cabo estos operativos para detener a los operadores, principalmente de camiones de carga que transportaban todos estos productos, Carmen. Parte de estas denuncias, una de estas denuncias es del ayuntamiento de Cuernavaca. Se enteró en el municipio de la capital del estado, Carmen, que había llegado apoyo a través de dos aviones al aeropuerto internacional Mariano Matamoros, en la zona metropolitana de Cuernavaca, y acudió un grupo de personas del ayuntamiento con voluntarios, con camiones de grupos sindicales, a tratar de acopiar estos recursos y comenzar a entregarlos en Cuernavaca. Y la respuesta que recibieron, de acuerdo con funcionarios del ayuntamiento, es que los pilotos habían recibido la orden de no entregarle absolutamente ningún producto a otra persona que no fuera parte del gobierno del estado. Si bien el gobierno de Cuernavaca no hace un señalamiento directo contra el gobierno del estado, pues sí comentan en las entrevistas que hemos obtenido, Carmen, que esta situación se vive en medio de esta denuncia pública y social en contra del gobierno de Graco Ramírez de intentar acaparar todos estos víveres. Lo que se ha especulado en la red social por parte de los ciudadanos es que el gobierno del estado pretende albergar todo, acopiar todos estos víveres, para guardarlos en cajas del sistema de Morelos, entregarlos y, bueno, lucirse con su entrega utilizando el apoyo que ciudadanos de otros estados del país han enviado a Morelos. Carmen, es parte de lo que ha desatado esta situación del gobierno del estado acusado y señalado de acaparar los víveres y, bueno, la situación que llegó hasta las redes sociales, Carmen. Pues en eso estamos, Héctor Raúl González, que nos presentas esta información de la que hablamos hace rato con Estrella, Pedrosa, y que nos amplías con estos elementos de información. Hay que decir, Héctor Raúl, estamos ahora en la línea con el secretario de Trabajo de Morelos, quien nos solicitó una réplica para hablar de lo que Estrella dijo aquí hace un momento y, bueno, pues preferí que estuvieras en la línea con él para que esto que acabas de exponer, bueno, tiene una respuesta gubernamental que nos pide la réplica y, desde luego, damos paso a ella. Hay que decir, antes de escuchar a Arturo Francisco Santillán, Héctor Raúl, que hay un comunicado de Michoacán. Esto no lo hemos referido, pero hace un momento Francisco Santillán nos comentaba que el gobierno de Michoacán emitió un comunicado. Esta ayuda, no ayuda, estos víveres, sí, de ayuda humanitaria de Michoacán a Morelos se quedó envuelta en esta polémica y en esta discusión y para poner las cosas en la mesa y que la gente tenga la película completa, debo decir que el gobierno de Michoacán emitió este comunicado. Lo voy a leer, Héctor Raúl, si me permites, Arturo Francisco, lo voy a leer para que tengamos este elemento a la mesa para que la gente tenga, pues, más información al respecto. Dice aquí el comunicado oficial del DIF de Michoacán lo siguiente. Lamentable que choferes que llevaban a Morelos apoyos enviados por esta dependencia intentaran distribuir por cuenta propia y no el sistema DIF dos cargamentos de víveres. Y dice lo siguiente. El sistema DIF Michoacán hace de su conocimiento que para garantizar la transparencia y que los apoyos lleguen a las familias afectadas por los sismos en los diferentes estados de la República, la ayuda humanitaria continúa canalizándose por la vía institucional. Por esa razón resulta lamentable que choferes particulares que llevaban apoyos enviados por esta dependencia al estado de Morelos intentaran distribuir por cuenta propia y no el sistema DIF de esa entidad dos cargamentos de víveres. Dichos cargamentos, con un peso de 32 toneladas, fueron captados a través del centro de acopio instalado por el DIF Michoacán y partieron la noche de ayer en un camión Thornton y un tráiler tipo plataforma. Tras subsanarse el error de los operadores de estas unidades, los productos fueron descargados en bodegas del DIF Morelos y de ahí serán distribuidos a las comunidades y municipios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, conforme a la logística y diagnóstico oficial que tienen las autoridades morelenses, dice el DIF de Michoacán. Como ha sido la instrucción del gobernador Silvano Aureoles, también se estará enviando ayuda a la Ciudad de México y el estado de Puebla, donde se concentra otra parte importante de las afectaciones. La misma logística aplica para el envío de apoyos a los estados de Oaxaca y Chiapas, que resultaron con daños de consideración por el temblor del pasado 7 de septiembre. Además de víveres, de manera interinstitucional se ha dispuesto el envío de brigadistas, unidades médicas, equipos binomios caninos y donativos económicos, entre otros, para apoyar a los cuerpos de auxilio en las zonas sinistradas y a las familias que perdieron su patrimonio. El gobierno del estado, a través del sistema DIF, agradece la solidaridad del pueblo michoacano, que sigue sumándose a este esfuerzo conjunto para llevar ayuda a quienes hoy nos necesitan. Es Héctor Raúl González, colega periodista en Morelos, el comunicado que manda el DIF. Es parte de lo que Francisco Santillán nos está diciendo hace un momento. Aquí lo que tenemos, Francisco, vamos contigo, si te parece, es un comunicado donde dice que los choferes que llevaban este apoyo de Michoacán a Morelos, que iban del DIF al DIF, es decir, estas 32 toneladas que les encargaron llevar de Michoacán a Morelos, las iban a entregar a esa bodega. Las personas que vieron esto, dijeron, se están, perdón la palabra, agandallando y están llevándose esos apoyos a concentrarlos en esa bodega y no los están distribuyendo. Creo que ahí empezamos a entender básicamente lo que ha pasado en las últimas horas. Con esta narración que nos hace Héctor Raúl, ¿qué dices, Francisco Santillán, secretario del Trabajo de Morelos? Gracias, Carmen. Mira, yo creo que es un momento en el que no debemos entrar en una serie de confrontaciones ni la sociedad con el gobierno, ni el gobierno con ninguna instancia. Son momentos de trabajar para sacar adelante a nuestro Estado, momentos de vivir en conciliación y en unidad. A mí me da mucho gusto escuchar que efectivamente ya se lee el comunicado, se aclaren muchas de estas cosas, porque también hay que decir, Carmen, que detrás de una serie de movimientos sociales en nuestro Estado, muchos de ellos puros, pero hay muchos de ellos muy puros, muy proactivos, muy luchando por la sociedad, pero también hay otros grupos que no lo están, Carmen, y que están tratando de desestabilizar todos los esfuerzos que el gobierno está tratando de llevar a cabo para sacar adelante lo único, lo único que en este momento nos importa, y es a nuestro Estado, es a Morelos, es a los damnificados, a quienes están esperando algo de nosotros. Entonces, no quería ninguna confrontación, me parece que ya es el propio gobierno de Michoacuán quien aclara. Por supuesto que habrán algunos camiones que son resguardados por la policía, por el mando único, por una razón, porque ante estos acontecimientos en donde ciertos grupos, algunos de ellos vinculados con la Universidad del Estado, están tratando de agarrar esos recursos para sus propios intereses, pues desde luego tenemos que blindar la ayuda que llega, y por supuesto que puedo entender que en el ánimo social muchas personas digan, es que están ahí acumulados, pero lo que también tenemos que entender es que es un procedimiento que va a durar, no es de hoy, no es mañana, no termina pasado mañana, va para un mes, Carmen. Estoy de acuerdo en esto, pero déjame, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, ¿por qué nos detenemos aquí? Héctor Raúl también nos ha dado una información aquí interesante, creo que valía la pena, con esto que dices, llegar a este punto. Me parece, no sé Héctor Raúl, si tengas alguna observación adicional, pero me parece que sí, en el caso de las 32 toneladas del DIF de Michoacán al DIF de Morelos, bueno, pues puede quedar, queda claro con el comunicado que hubo una confusión de los choferes, y que esos choferes tenían como encargo llevar del DIF de Michoacán al DIF de Morelos, eso que ustedes almacenaron. Esa es una historia que queda, me parece, que aclarada con el comunicado del gobierno de Michoacán. El siguiente punto es el que tú dices, el detener camiones que vengan de otros lados, que pueden ser diversos, y que el gobierno, me lo vas a aclarar si es así o no, el gobierno de Morelos está deteniendo a cualquier camión, a cualquier cargamento que venga de universidades o de sociedad civil o de lo que sea, están deteniendo cualquier cargamento, eso y es otra cosa. Pero no, Carmen, ahí les permíteme decirte algo. Aquí en nuestro estado, afortunadamente ha llegado ayuda de todo tipo de instancias. Nosotros nos encontramos a la comunidad a la que vayamos, muchísima gente de la sociedad civil organizada, llegando con sus propios camiones, con sus propios vehículos, a entregar directamente, a mí me ha pasado, tengo que estar a cargo de un albergue, me ha pasado que me dicen, no, quiero entregarle directamente a la persona, adelante, son bienvenidos todos los apoyos y todas las ayudas de donde vengan y como vengan, y directamente al ciudadano. No me refería a eso, me refería a camiones que propiamente se están enviando por instancias institucionales del gobierno federal, de otras entidades, que va directamente hacia el apoyo institucional del gobierno. A eso es a lo que me refería. Los demás, los demás, bueno, están fluyendo aquí una cantidad de apoyos que de verdad agradecemos profundamente a todas las personas de este país por cómo nos han ayudado y que se entregan directamente, llegan a las comunidades directamente. Jojutla, que es uno de los municipios más afectados en esta crisis, y tú lo has visto, está llegando muchísima ayuda, incluso internacional, que canaliza directamente a la sociedad y ellos pasan y transitan directamente sin ningún problema. Esa es la diferencia. Solamente tenemos la obligación de salvaguardar aquellos apoyos que nos están enviando de corte institucional hacia nosotros y que, por supuesto, queremos resguardar, porque nosotros tenemos como gobierno que llevar una organización, una planeación y pensar que esto no termina mañana, que esto va cuando menos para 30 días. Bueno, Héctor Raúl González, colega periodista que estás en la línea, en la otra línea, en este intercambio con Arturo Francisco Santillán, secretario del Trabajo, de los testimonios de lo que nos has presentado, no sé si tengas algo que agregar respecto, en primer lugar, al asunto de las 32 toneladas que vienen del DIF de Michoacán, perdón, no del DIF, sí, de Michoacán a Morelos. Ahí tendrías algo que agregar y te pregunto si hay algún elemento que tengas de información que haga necesaria la intervención de Francisco Santillán. Tú tienes reporte de que estén parando camiones que no sean los institucionales, sino que tengan que ver con ayuda ciudadana. Héctor Raúl. Gracias, Carmen. Saludos, por supuesto, al secretario Paco Santillán. Saludos, doctor. Saludos, Paco. Los reportes que tenemos nosotros, Carmen, es que incluso a través de grupos de WhatsApp se están creando, y voy a decir la fuente porque no nos indicaron lo contrario, de un grupo católico envió un tráiler y nos estaban reportando, la información es tanta, Carmen, que no tenemos eventualmente la posibilidad de trasladarnos de inmediato a todos los puntos, pero que en los límites de Morelos y la Ciudad de México efectivamente policías estaban deteniendo un camión de una diócesis del norte del país que venía hacia la diócesis de Cuernavaca. Y eso es por un lado. También hay videos, Carmen, de otros autobuses, camiones, que no son los enviados por el gobierno de Michoacán, que evidencian que están siendo detenidos por policías y que las imágenes en redes sociales están acompañadas de textos que refieren que son policías que los están parando y que los quieren obligar por la fuerza e incluso detener a los conductores que no acceden porque esta información se ha difundido tanto, Carmen, que ya me parece bastante socializada y los operadores de camiones y trailers que vienen hacia Morelos están ya enterados de lo que está pasando y entonces están oponiendo resistencia a seguir las inscripciones o las órdenes de los policías de Morelos que les piden que se trasladen hacia ciertos sitios y que en ciertos sitios descarguen estos productos. Carmen, y con respecto a los de Michoacán, quizá me permites proponer que valiera la pena escuchar parte de este video inicial que es el detonante de toda esta situación grabado por uno de los dos operadores de estos camiones y el otro que no está grabando, el otro ciudadano que lamentablemente desconocemos sus nombres, dice, Carmen, de manera textual que de haber sabido que descargaría su producto o lo que transportaba en su vehículo, en su camión, en bodegas de gobierno, dice, ni hubiera venido. Llama la atención solamente el hecho de que al ser contratados, entendemos, o hayan decidido prestarle su servicio de forma gratuita al gobierno de Michoacán, pues no hayan recibido desde allá la indicación de que tendrían que llegar directamente a bodegas de gobierno del Estado y que en este video que ellos suben y denuncian con el fin de hacer justamente público y realizar algo con lo que no estaban de acuerdo como conductores, que de acuerdo con el video ilustrón de forma altruista, trasladar todos estos toneladas de ayuda a Morelos, a mí me llama la atención que el operador de uno de los dos vehículos diga en este video cuando le pregunto a su compañero, su colega, si tiene algo que decir al respecto, es muy molesto, diga, nosotros veníamos a entregar a las comunidades de haber sabido que descargaríamos en bodegas de gobierno ni hubiera venido. Solamente eso, Carmen, ponerlo ahí sobre la mesa que quizás haya sido un tema de desinformación, de falta de comunicación entre... Ah, no, eso tenlo por seguro, Héctor Raúl, de que hubo una falla, una comunicación no apropiada entre Michoacán y los choferes porque el propio gobierno de Michoacán dice lamentable que los choferes que llevaban a Morelos apoyos enviados intentaran distribuir por cuenta propia, pues, ¿qué les dijeron los choferes? O sea, a ver, aquí sí tenemos claro que las 32 toneladas venían de Michoacán, del gobierno de Michoacán, eso no hay duda, ¿no? Que los choferes venían a Morelos, pues, ya se ve que creyendo que ellos iban a distribuir personalmente las donaciones, no lo sabemos, pero por el video, Héctor Raúl tiene razón, da la idea de que los choferes pensaban otra cosa y dicen, de haber sabido que se iban a pasar a estas bodegas no hubiéramos venido, pues, no sé qué decir o qué dices, Francisco Santillán, secretario. Bueno, pues, eso es un punto de vista de los señores que conducen el auto, creo que de manera institucional ha quedado aclarado este asunto, por supuesto que todos los señalamientos que hace Héctor Raúl, que además es una persona a la que aprecio y respeto, los vamos a revisar, no queremos que nada quede al aire, ahí Carmen acabo de dejar, ahorita en lo que estoy platicando y escuchando a ustedes estoy recibiendo ya llamadas del auditorio seguramente por necesidad de apoyo, ahí estamos ahorita cualquier denuncia que se tenga que hacer con todo gusto la atendemos, pero sí era muy importante para nosotros dejar en claro que lo que a nosotros nos motiva y lo que a nosotros nos mueve es bajo este orden de gobierno y de organización y de planeación poder sacar adelante la enorme necesidad que atravesan ahorita nuestros paisanos. Yo les pediría y si me permites, por favor, Carmen, a través de tu conducto a los morelenses y por supuesto a todos nuestros paisanos la necesidad de que las redes sociales se utilicen con mucha responsabilidad. Mira, nada más el día de hoy, lo voy a decir en un tono sarcástico porque no quiero que vaya a haber alguna interpretación, pero nada más el día de hoy se cayó un edificio del conjunto altavista, se abrió una presa en Tlaquintenango y se cayó el hospital de la mujer de Yautepec. Nada más, eso es lo que los reportes que se están filtrando en redes sociales y los tres, los tres son rotundamente falsos. Entonces, muchas veces la verdad es que es el mejor instrumento que conozco para detonar y socializar y fortalecer a la democracia. En muchas ocasiones se utilizan de manera equivocada y se prestan a confusiones que a la postre se va haciendo una bola de nieve y ya resulta que lo que en principio no era cierto se convierte en una gran verdad cuando su origen no es ese. Entonces, bueno, pues la verdad es que por supuesto que nos ofrecemos a cualquier asunto, está mi teléfono, el doctor Raúl lo tiene y lo tiene todo el auditorio, se detecta alguna situación de estado, la atendemos y la reparamos inmediatamente. Pues ahí está este panorama en Morelos, a los dos les agradezco que estén aquí, desde luego lo que aquí se ha planteado tiene que darse seguimiento y estar al pendiente. vuelvo a pedirte tu teléfono ya que lo diste secretario porque aquí ya tendrías dos cosas que atender si te parece lo que serían las llamadas de los municipios y la gente que requiere la ayuda personalmente lo estás dirigiendo como secretario de trabajo de Morelos pero también aprovecho el asunto de lo que dice Héctor Raúl González de si llegara a darse el caso de que policía o gente en el estado esté deteniendo los camiones que no se deben porque tú dices nosotros estamos solamente conduciendo los camiones institucionales y los demás de las demás organizaciones o gente pues están libremente transitando pero de darse el caso supongo que en tu teléfono podrían llamar también por supuesto lo repito es el 777-257-4156 nosotros cualquier situación que detectemos relativo a algún mal uso o algún mal manejo por parte de las instancias oficiales pues lo haremos lo canalizaremos con seguridad pública o con quien tengamos que hacerlo para que lo solucionen de inmediato insisto Carmen aquí en Morelos afortunadamente han llegado de todo corte de ayudas todo tipo las que van exclusivamente y así nos lo han dicho para el ciudadano y quieren entregarse mano al ciudadano bienvenidos pasan y sí también hay que decirlo en un método organizado porque también siempre que no obstruyan los trabajos que se están haciendo de recuperación y de restablecimiento de la infraestructura de nuestro estado pero todo lo que quiera llegar y todo lo que quiera sea bienvenido lo demás pues estamos a la orden siempre Héctor Raúl ¿algo más? Nada Carmen agradezco el espacio nada más y saludos al auditorio y saludos al secretario Paco Santillán estamos en el tema Morelos a los dos gracias estamos en contacto gracias por estar aquí Héctor Raúl gracias Francisco Santillán secretario por estar esta mañana tarde ya aquí en este espacio seguimos en contacto buenas tardes gracias Carmen y un saludo a todos los que nos escuchan igualmente igualmente a los dos gracias pues ahí están las cosas en Morelos en este panorama déjenme